Y así ha finalizado una credenciadora más de este ciclo 2023, desde aquí de la cabaña La Añoranza, en Miramar, provincia de Buenos Aires, de la familia del señor Alejandro Russo. Una credenciadora numerosa, se estimaba que obviamente porque ya es la antepenúltima de esta serie, de este ciclo, y realmente feliz, porque nos tocaron hermosos días y una competencia extraordinaria. Bueno, sí, gracias a Dios nos acompañó el tiempo, estoy súper agradecido a todos, expositores, jinetes, nos ha traído a atacar otra vez el caballo criollo, a La Añoranza, así que contento de haber terminado la credenciadora de la mejor manera posible, de que funcione en sí a la final, que todos esperamos en Palermo, así que estamos por ahí, o sea, cumplimos. ¿Y con vos nivel? Con buen nivel de caballo, buen nivel de caballo también, así que más que agradecido a todos, y bueno, y de haber cumplido el deber de mi compromiso con la asociación, con comisión directiva, de realmente terminar la credenciadora de la mejor manera para que sume para la final. ¿Cómo viste el nivel general de todo el año, Ale? Mirá, sinceramente yo creo que el nivel no es malo, lo que sí por ahí el primer semestre habría que ver la manera de poder sumar un poco más de animales, pero el segundo semestre se preveía, se estabilizó, así que se preveía esta situación, de que yo creo que en Santana va a pasar lo mismo, creo que ya está a cupo completo también, así que yo sé, el otro día hablabas con los chicos, con los jinetes y digo, bueno, esta es una final, Santana es otra final, y la final de Palermo, que no es poca cosa, que hace muchísimos años, que yo creo que la estamos esperando, Palermo, es una situación que es el agrado y un puntazo para la comisión directiva del freno, haberla trasladado a Palermo, yo creo que no hay otro lugar que una final del freno, con lo que la queremos, en Palermo, eso yo siempre lo pensé, lo hablo con los chicos de jinetes, y realmente súper contento que la comisión, puntazo para la comisión de que se realice, estamos súper contentos, le puedo asegurar a todo pleno que todos estamos contentos. Ale, quiero agradecerte muchísimo, obviamente como siempre todo tu predisposición y la organización de todo el personal de aquí de la cabaña, obviamente a los expositores, a los jinetes ni hablar, por el excelente nivel de animales que han traído, una linda preparación, más de 29 animales, así que bueno, eso es interesante para terminar una credenciadora más aquí en la añoranza, y nada, nuevamente estar brazos abiertos esperando para el próximo ciclo, que viene bastante cargado, y que creo que vamos a tener un buen año, espero por lo menos en mi ambición y mi optimismo, y que ojalá siga creciendo el freno como viene todos estos años. Bueno, sí, acompaño la emoción de que crezca esto que siga creciendo, dejame destacar a todo el personal de la cabaña, que es muchísimo lo que hace, están hace dos meses trabajando, cabañeros, jinetes, gente que trabaja, acá no hay nada, todo el mundo, mi señora que acompaña esta locura que es de ida, no tiene vuelta, eso es más que claro, el freno nosotros lo vivimos así, a pleno, a corazón, se respira acá en casa, así que bueno, espero haber estado a la altura, que comisión, asociación, estén contentos con lo que pude hacer, y bueno, agradezco a la bruja mía, que me banca, y bueno, muchas gracias a ustedes también por estar, gracias a todos, yo siempre voy a ser muy agradecido, porque nunca me dejaron de elegir, siempre me eligieron, la verdad, empecé en el 2019 con 29 caballos, y hoy tengo 29 caballos puestos acá, así que para mí eso es una situación enorme, enorme, porque no dejaron de vamos a miramar, porque eso es lo más importante para mí, después lo demás, un premio, no, no solo el funcionamiento, sino de la prueba, sino de que me hayan elegido, a mí eso me da una gran fortaleza, de que estoy haciendo las cosas medianamente bien, que mucho por mejorar y mucho por arreglar, pero así funciona, si no, no sería divertido esto. Felicitaciones, Ale. Muchas gracias, nada, gracias totales.